Una hora con todas las propuestas culturales, con la conducción de Catalina Dlugui, junto a Georgina Lafausi y Javier Erlich. Todos los miércoles a las 19, por Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. Entre vos y yo, vamos a disfrutar, conocer, aprender y nos vamos a escuchar. El idioma de los chicos, con su música, sus juegos, sus consejos, sus sueños. Todo esto lo trae Nehuen Rubio. Porque Nehuen Rubio será el espejo donde todos los chicos puedan mirarse. El más fuerte. El más fuerte se hace presente y se llama Nehuen Rubio. Escuchadlo todos los viernes a las 19, por Conexión Abierta, donde vos estás. Radio Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Ya comienza Frente al Tablero, el primer programa radial dedicado al ajedrez educativo, terapéutico y pedagógico. Donde el protagonista será el juego ciencia. Historias, anécdotas y curiosidades, información y entrevistas. Frente al Tablero, conducido por Carlos Hilardo. Auspician Frente al Tablero, Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Club Argentino, la entidad de cana del ajedrez argentino, Club Obras, Ajedrez Acero Ayán, restaurante Dobartec en San Telmo y Rival Juegos para la Familia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Esto es Frente al Tablero, el primer programa radial dedicado al ajedrez educativo, una propuesta educativa y cultural que ponemos al aire junto a un grupo de amigos con Alfredo Tabachman y Andrés Prestireo. Hola, muchachos. ¿Cómo andan? Feriado. ¿Qué tal? Estamos trabajando. Estamos acá. Lindo clima. Hoy se cobra doble. Lindo clima, ¿no? Sí, exacto. Para Andrés especialmente. Te veo muy contento, Andrés. Estamos con 31 grados, dice la temperatura. Debe ser 35, 7 de terapia. Qué bien, ¿no? Qué va. Muchachos, 2 de abril hoy. Un día de Malvinas. Un día de Malvinas, 37 años. ¿Qué estabas haciendo el 2 de abril? El 2 de abril. Yo te puedo contar los días siguientes. Exactamente el 2 de abril, no. Yo trabajaba por entonces en el informativo de Radio Espléndid y Radio Excelsior. Y me acuerdo que nos mandaban estos que decían, desde algún lugar se informaba, sin decir dónde. Ese lugar es el Ministerio de Defensa. Y desde allí pasábamos un grupo de personas que estábamos así, muy estrictas, todos seleccionados. Pasábamos de ahí la información idéntica para todos los medios. ¿Y a vos dónde te atrapó, Andrés? Mirá, yo estaba en mi primer empleo. Tenía 17 años. Había entrado en enero ahí a trabajar. Y era cadete. Y ahí por Mataderos. En casa de motores, grupos electrónicos. Y me mandaron al centro, como todos los días atrás. Y yo llegué al centro. Y el centro era, no sé, impactante. Gente teniendo papeles, había mucha, muchos ruidos, mucha gente que se acercaba a la Plaza de Mayo. A Caravilla. El primer día fue de Caravilla. Yo tenía 22 años y mi mamá me traía el desayuno a la cama. A las 8 todavía tenía tiempo para levantarme e irme al trabajo. Y el diario decía inminente desembarco en Malvinas. Y la radio ya hablaba. Así que bueno, desde aquí, desde frente al tablero, el homenaje a los 649 héroes de Malvinas. En salud y acompañamiento para todos los familiares. Y llegado un día como hoy, es un día de reflexión. Y a nosotros nos gusta porque el ajedrez justamente te propone pensar. Apostamos al ajedrez educativo porque nos gusta que el juego ingrese al aula como un método transversal de enseñanza. Que el docente se valga del ajedrez para enseñar ciencias, pero también para transmitir valores. Apoyamos el ajedrez educativo porque con él los chicos no compiten, sino que conviven. Y entonces lo más importante es el aprendizaje y no la premiación. Esta es nuestra tercera temporada. Estamos en Conexión Abierta. Nos pueden seguir por tripleconexiónabierta.com.ar todos los martes a las 19. Y a través de nuestras redes sociales que en un ratito va a leer Alfredo. 2 de abril, las 19.7 minutos, 31 grados de temperatura. Quiero agradecer al maestro Pano y a su hijo Sergio que nos acompañaron la semana siguiente. Pasada. Y luego de nuestro programa, arreglón seguido de nuestro programa para solucionarlo, tuvieron una comunicación del Ministerio de Educación donde otorgaron el sistema de becas que va a dar esta especie de plataforma, aprendercompano.com.ar. El Ministerio de Educación va a recibir los pedidos de docentes de escuelas que estén interesados en enseñar al ajedrez para otorgarles becas que van a poder estos maestros aprender a poder explicarle a sus alumnos cuáles son los rudimentos del juego. Así que bueno, felicitamos a Pano y a Sergio. Así que los docentes que estén interesados tienen que entrar al sitio educar.com.ar y ahí creo que se tienen que inscribir y pedir tener la beca con Pano. Así que bueno, me parece una buena muestra. El programa de hoy está dedicado a una mujer. No es el Día Internacional, pero bueno, nuestra invitada es la maestra internacional y es campeona argentina, Elisa Mayolo. Ella acaba de organizar la más importante prueba del ajedrez metropolitano, el torneo de la legislatura. Y hoy nos va a contar lo que significa trabajar en una organización de un torneo. Así que te damos las buenas tardes, Elisa. Gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Un feriado y viniste también a nuestro estudio. Un feriado, viniste, haciendo bicicleta. Un feriado, bicicleta. Necesitaba un poquito relajarme. Hacer deportes. Esa es la palabra, relajarte, porque ahora te veo un poquito más. Se pasó ese momento tenso, ese rostro tenso, porque después ella lo va a explicar y queremos que le explique y que le cuente a la audiencia. Seguramente unas personas en algún lugar dicen, uy, qué lindo es organizar un torneo. Bueno, ella nos va a contar la experiencia si es tan sencillo o no como parece, ¿no? También vamos a saludar al flamante campeón de ese torneo de legislatura, el ganador de la Copa Norberto Laporta, me refiero al gran maestro Carlos García Palermo. Vamos a tratar de hablar con Eber Pérez García desde Holanda. Él va a hacer un breve recuerdo al maestro Henry, que después pasó a llamarse Enrique Reinhardt, porque se quedó en la Argentina después del año 39, en su 116 aniversario de su nacimiento. Y nuestro amigo Andrés preparó una efeméride, ¿no? Hoy hace 14 años que murió el Papa Juan Pablo II, 2 de abril de 2005, entre otras efemérides que hay también. Que había también, bueno. Así que va a ser una pequeña referencia. Un recuerdito, mira, a Juan Pablo II. Bueno, ya ponemos en nuestro primer tema, vamos a ir escuchándolo. Y te recordamos, papá y mamá, que si el nene juega solamente al ajedrez, no va a aprobar el examen de matemáticas. Pero si aprende matemáticas jugando al ajedrez, ese aprender jugando, esa emoción quedará guardada para siempre. ¡Gracias! 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 ¿Quiere comer sano, bajar su colesterol, la diabetes y la hipertensión? Queen International tiene la solución. Reemplace sus cacerolas de aluminio o teflón por recipientes fabricados en acero quirúrgico. Infórmese en www.queeninternacional.com.ar de lunes a viernes de 9 a 17, telefónicamente llamando al 4392-2468 o 15-5007-2260. El Club Argentino de Ajedrez, la entidad centenario del ajedrez argentino, te espera en su escuelita formadora de valores para niños y adultos. Estimula tu memoria, concentración y autoestima. Aprende a planificar y a decidir. Hacete socio del Club Argentino, Paraguay 1858. Informes llamando al 4811-9412 o 4151. Alfredito, me pregunta la gente qué tiene que hacer para ganarse un llavero de la Embajada Azerbaiyán y un juego de Ruibal. Responder correctamente la pregunta que le vamos a hacer ahora. Pero entre todos, porque seguramente van a ser muchos los que lo van a responder bien, hacemos el sorteo. Y tenemos un ganador o ganadora. Entonces, jugamos por el juego de ajedrez, gentileza de Ruibal y un llavero gentileza de la Embajada de Azerbaiyán. A ver. Hoy, nuestra consigna estará vinculada con el ajedrez competitivo y el ajedrez educativo. Entre el 20 y el 29 de marzo último, se disputó en el Salón Dorado de la Legislatura porteña, la décima edición de la Copa de Ajedrez Norberto Laporta. El vencedor fue el gran maestro Carlos García Palermo. Hoy, nuestros oyentes deberán indicarnos cuántos ajedrecistas con bandera extranjera fueron triunfadores de esta competencia, la más importante del calendario del ajedrez metropolitano. Pero si no sabe la respuesta, no se preocupe. Igual puede participar dando un me gusta y un compartir en la página de Facebook, arroba carlos.ilardo.7 o al blog, arroba diarios de ajedrez. Nuestras vías de comunicación, por WhatsApp, 1141-81-1303. Por teléfono, 4300-9470. Por Twitter, arroba ajedrezcaichés. Y por mail, frentealtablero, arroba gmail.com. Pinché la pregunta, los premios y nuestras vías de comunicación a participar. Escuchá Ajedrez por Radio. Escuchá Frente al Tablero, por Conexión Abierta. El primer programa radial dedicado al juego ciencia, en lo que lo educativo y cultural supera al deporte. Ospat, la obra social del personal de la actividad del turf, también quiere estar presente junto al ajedrez, con otra apuesta saludable para sus afiliados. El ajedrez y Ospat, una gran jugada. Si querés aprender a jugar al ajedrez y estudiar con los mejores, inscribite en la Escuela Deportiva de Ajedrez del Club Obras. Clases y nivel básico, intermedio y avanzado. Instituto Obras Educativo, Avenida Libertador, 7395. Bien, a las 19 y 15, momento del primer bloque para hablar con nuestro invitado. Vamos a hablar con Paola Elisa Mayolo, la pueden llamar también la Peque. Un encanto de mujer, la hija de Tita y la hermana menor de Esteban, Cintia y Sonia. Tal vez todo comenzó a los tres años, cuando la mamá la llevó junto a sus hijos a un complejo deportivo en Parque Patricios. Allí conoció el ajedrez, jamás se separó de él. Primero aprendió a acomodar las piezas, después los movimientos y finalmente a pulir los rudimentos. A los seis jugó su primer torneo en Bransen 805. Conocés, sede del club atlético Boca Juniors. Barraca, estive. Y también se enamoró de esos colores. Sus avances fueron tan violentos que con 15 años, en 1995, se convirtió en la campeona argentina de mayores, que a más temprana edad consiguió ese título. Superó incluso a Claudia Mura. También había tenido los femeninos en categoría menores, de sub-14, 16, 18 y 20. Volvió a ser campeón en el año 97 y representó al país en dos olimpiadas. Una en Hantimancic, allá por el año 1998, y en Estambul, en Turquía, en el año 2000. Su palmaré se completa con un campeonato sudamericano y panamericano en Chile. Allí obtuvo el título de maestra internacional. Y acaba de ganar hace un par de semanas la semifinal del argentino femenino, que le da lugar o chance para disputar la final en sede aún a designar. Desde hace más 10 años trabaja como representante y profesora del club Boca Juniors, en el área de cultura. Durante las mañanas, tengo entendido que enseñaba a Jerez en escuelas primarias en Barracas. Por la tarde trasladaba su enseñanza en zonas carecientes y villas del barrio de la Boca. Por la tarde y noche daba clase a los jugadores de las divisiones inferiores de Boca. Aprendieron de ella a Ezequiel Muñoz, el primero que llegó a primera división. Otros que también fueron alumnos de la PEQUE, puedo hablar Leandro Marín, Gastón Sauro, Federico Bravo, Gonzalo Maroni, Manuel Rofo, incluso Leonardo Valerdi, que fue transferido al fútbol alemán. En mayo va a llevar adelante un torneo infantil para menores de 14 años, que se inscribirán a través de la entrega de alimentos no perecederos. Los recaudados se van a llevar a 10 comedores comunitarios. Para algunos el ajedrez es la vida, para la PEQUE es promover, enseñar, incluir y convencer. Y hoy le invitamos, porque acaba de hacer nada menos que la organizadora de este fantástico certamen que se jugó en la legislatura y reunió a 476 jugadores de 12 naciones. Había 6 grandes maestros y 18 maestros internacionales. Como dijimos, ganó García Palermo, acompañado por Obregón y Maxi Pérez, y en el torneo B, Alejo Jiménez Aguirre fue el ganador, lo siguieron Rodrigo Molini y Carlos Galagoski. Te damos las buenas noches nuevamente, PEQUE. Y contanos, ¿cómo fue organizar esta prueba? Es bastante complicado organizar un evento tan grande, pero yo lo que digo siempre, el trabajo en equipo para mí es fundamental, porque no es que lo hago yo. Lo hacemos en equipo de trabajo muy grande. Yo tengo que hablar con el diputado a cargo, primero con Frank Quintana, luego él habla con la secretaria para ver el presupuesto, después con la gente de contaduría, después está la gente de seguridad, de limpieza, de ordenanza, la gente de protópolis ceremonial, y después lo que es toda la parte del torneo, que es específico, los árbitros también. Perdón, el viejo Naito lo decía que era preferible jugar y no organizar torneos, porque él de grande quiso organizarlos. Pero, ¿cómo es? ¿Vos te sentás, diagramás, o a vos te traen la fecha? ¿Disponés de esta fecha? ¿Cómo comienza? Yo te cuento, por ejemplo, cómo fue este llamado último. Siempre para mí es una incógnita si lo organizo o no. No es que... Igual ya me dijeron que para el año que viene seguramente lo siga haciendo y eso me da una felicidad muy grande. Pero bueno, yo estaba en vacaciones en enero y mandé un mensaje preguntando antes de irme si les parecía que nos juntemos cómo se veía este año para hacer legislatura. Me respondieron a las horas, me dijeron, dale para adelante, cosa que yo estaba, ya estaba, ya está. Ya empecé el año feliz. Y ahí empieza todo, ¿no? Primero pensar quién va a ser el árbitro, después hablar con la gente ahí también de ceremonia y protocolo y ceremonial de la legislatura para ver el tema del salón. Porque ese es un tema importante, porque... Ahora un poco me corro, ¿no? Lo difícil para mí de organizar es que no se puede... O sea, todo el mundo quiere algo. Claro. Hay jugadores que dicen, hacemos doble ronda sábado y domingo, así son dos días antes, en vez de nuevo son siete. Después tenés el otro que te dice, no, Peque, tremendo, dos días, dos partidas por día. Y después tenés el otro que dice, bueno, si no, un día libre. Entonces... Satisfacer las demandas es un gran problema. Claro, satisfacer a todos es imposible. Yo siempre aspiro a eso. Y Marcelo Hermida, que es el árbitro, me dice, Peque, vos aspirás a algo que es imposible. Pero dijo ella algo interesante en el discurso, en la ceremonia, porque una cosa es satisfacer la demanda de 476 jugadores. Y otra cosa en los tiempos modernos de redes sociales, donde te bombardean a través de Facebook, de Twitter, de Instagram, y las preguntas vienen con respuesta, que la esperan, y le das y te vuelven a repreguntar. Sí, aparte si tardás una hora o un día y son insistentes, que es entendible. A ver, nosotros, yo le decía a Marcelo, cuando yo ya lo sé, y ya tenés que empezar a armar la página, fijarte bien cuál va a ser el equipo arbitral, ver el tema de los horarios, el catering, hablar con la gente del catering. Mira, yo creo que de 7 y cuarto, a las 7 y cuarto, poner la medialuna hacia el café, porque es para la gente que viene puntual, bueno, bárbaro, que mientras esperan la ronda, tomen algo calentito, coman algo, ¿no? Y después a qué hora, a las 9, después que los árbitros cenen, porque tenés un equipo arbitral de 10 y 12 personas que tienen que bajar a comer y también tienen que estar en los apuros de tiempo. Pero me fui por otro lado, porque te iba a decir otra cosa que dijiste vos. Pero es tanto la organización. En las redes sociales. Bueno, eso, gracias. El tema de las redes sociales es porque antes vos ponés, me mandás un mail para confirmar tu inscripción. Entonces me llegan a Instagram, me puedo anotar, Pao, me podés anotar otro. En Facebook, por favor, me anotás en el B con dos by, uno tal, otro atrás. Después ese mismo le habla Marcelo, que es el árbitro. Por mail, por Twitter, por Facebook. O sea, y yo aumento que está con el teléfono todo el tiempo en la mano. Significa un by cuando lo explica Paola, que es la persona que dice, mira, participo en el torneo, pero el día 20 dame un by, dame un libre, porque el 20 en el trabajo no puedo salir temprano. Y después llama otro y dice, no, no, yo el 20 puedo, pero no puedo el 21. No, eso es tremendo. No, eso es tremendo. Este es el quinto consecutivo. Y este año dije, lo voy a disfrutar. O sea, en mi momento de paz, este año fue entrar a la sala de juego y ver a todos jugando. La experiencia de los cuatro años anteriores, ¿te sirvió para armar este quinto? Muchísimo, muchísimo. Yo te digo, cada año es mucha experiencia. A lo mejor aparecen dificultades nuevas, pero las que se repiten, ya sabés cómo resolverlas. Sí, o algunas que ya me dicen, por ejemplo, esto pasó en el año pasado. Entonces vos reforzás en el momento, ¿no? Con un montón de cosas organizativas. Por ejemplo, entregar facturas, porque no es solo eso. Vos después tenés que pagar a la gente, tenés que haber a los maestros, porque es una entidad que vos no es que vales a ser efectivo y ya está. Tiene que ir el jugador, que te tiene que dar todos los datos. Un dato que puso mal, no lo puede cobrar. Entonces, por suerte, los jugadores entienden que el torneo termina un 20. No sé, el mes que viene vamos a empezar a pagar. Eso ya lo saben. También se me ocurre que como complicación, vos hablabas del tema comida. Y si tenés algún árbitro que es vegetariano, también todo eso te empieza a complicar todo. Bueno, fuiste muy elegante con la respuesta, aparte con el torneo que organizaste. Pero vamos a preguntarle a otra persona, a ver si está conforme con el torneo que tuvo la posibilidad de jugarlo y de ganarlo. Te damos las buenas noches, Carlos García Palermo. Carlos Hilaro, desde aquí de frente al tablero. Hola, Carlos. Buenas noches. Bueno, qué satisfacción haber ganado este torneo, el torneo de la legislatura, la Copa Norberto Laporta. Sobre todo, y lo pusimos en una nota en alguna crónica de un diario, a una edad, digamos a los 65 años, como que todavía se puede jugar al ajedrez. Debe ser un medio récord, tendría que ver, ¿no? A ver qué jugador a esta edad gana una abierta a estas características, pero creo que no somos muchos, ¿eh? No, no, debe haber nombre. Hay una, en internet, hay en alguna parte una estadística de quienes fueron los mejores jugadores a distintas edades. Sí. Por ejemplo, parece que a los 72 años el mejor en la historia fue Neidorf. Puede ser, sí. Y luego a los 80 tal vez fue Korshnoi y sí, algunos jugadores viejos se mantuvieron hasta el final. Pero en general es una excepción. La curva Elo, o sea, lo que marca la... Eso es casi matemático. Entre los 50 y los 60 años la curva cae en 100 puntos, 150 puntos en la mayoría de los jugadores. Acá a nivel nacional quizás ya ha sido el maestro Oscar Paro con un torneo ganado el Manuel Pereira en Mendoza, allá por el año creo que 2005, a la edad de 70 años. Creo que ha sido uno de los torneos que ha ganado una persona mayor. ¿Cómo te sentiste vos en ese torneo, Carlos? Yo me sentí muy bien porque, bueno, estaba jugando un ajedrez razonable, aunque pasé por alguna posición perdida, como es lógico, pero me jugué tranquilo. En fin, me encontré con muchos amigos bien en general, tuve buenos nervios, buenas posiciones. Fui ganando algunas partidas que me dieron confianza y bien, o sea, todo me pareció... No encontré nada que me molestara mucho. Eso es un buen síntoma porque a veces te molestan las cosas cuando no entendés las posiciones, ¿no? O sea, cuando la partida va mal, entonces te empieza a molestar el ruido, la gente y todo, ¿no? Quien está hablando en frente al tablero es Carlos García Palermo. Es un gran maestro, tiene la doble ciudadanía, Argentina-Italiana, es el hijo de Horacio García y de Carmen Palermo. Tiene victoria frente a Bobby Fischer y frente a Anatoly Karpov. Ha trabajado muchísimos años en el exterior como entrenador en países como Brasil, en Bolivia. También lo está haciendo en Italia con el equipo femenino, como comisario técnico deportivo. Carlos, pese a todos los grandes pergaminos, ¿fue tu primera gran victoria en Buenos Aires? Sí, creo que si haciendo memoria, creo que nunca había ganado un torneo importante en Buenos Aires. Tampoco he jugado mucho, he jugado con expertos argentinos en los años 70, pero estábamos alojados en Buenos Aires. Se jugaron en caseros, por ejemplo, aquellos torneos años 73, 74. Y aquí, bueno, aquí cuando se hizo ese último torneo, Arsena, aquel torneo famoso en que el Arsena decidió perder todas las partidas, creo que hice un buen torneo, hice una norma de gran maestro, teniendo ya el título de gran maestro. Podemos decirlo del torneo rival porque es uno de nuestros auspiciantes. Sí, claro, era ese torneo. No me acuerdo cómo salí, pero creo que no gané. Pero hice un buen torneo. Aquí está la organizadora sentada con nosotros, la peque, y vos hiciste un comentario durante la ceremonia de clausura, donde con tantos años de experiencia, visitando tantos países, habiendo jugado tantos torneos, vos has jugado con Spassky, con Korsnoy, a vos te llamó mucho la atención lo que estaba pasando aquí en Buenos Aires con la sede del torneo. ¿Puedes explicarlo un poco más para entender lo que acaba de hacer Mayolo como organizadora de un certamen? Bueno, sí, diciendo de un modo directo, o sea, meter el ajedrez en un edificio tan importante que represente uno de los poderes del Estado, una legislatura de una ciudad importante, no es tan normal, no se ve en todas partes. ¿Dónde está el torneo en el Palacio de Buckingham? ¿Dónde está el torneo en el Congreso de Estados Unidos? ¿Dónde está el torneo en, no sé, en el Pirinale? ¿Dónde están? O sea, los torneos se hacen en otras sedes, de alguna manera dignifica nuestro juego de haber podido ocupar un espacio tan importante como una legislatura, se hacen nada más y nada menos que las leyes de una ciudad tan importante. Me parece que eso dignifica nuestro juego, ¿no? O sea, el lugar de juego, el lugar, la asana tan majestuosa, tan las arañas, la decoración, y nos ponen a nosotros ahí a los ajedrecitas, nos dan un lugar importante. Eso es lo que yo sentí, me parece destacar, me parece loable de la organización y también de la legislatura, de haber aceptado este proyecto, ¿no? Desde los poderes públicos darle un lugar importante al ajedrez, de los dos lados me parece importante. ¿Viste, Peque, lo que conseguiste? Sí, la verdad que me emociona lo que dice, porque muy pocos jugadores lo dicen así. Y aparte él es un hombre con mucho mundo, con mucha experiencia, un gran jugador, una gran persona, yo lo conozco hace años, lo aprecio muchísimo. Y Carlos, obviamente, mis felicitaciones, es un orgullo que hayas ganado el torneo. Bueno, muchas gracias, Peque, muchas gracias. Es un orgullo, y el tema del silencio te lo debo. No sé si escuchaste mucho ruido, pero esa parte organizativa es muy difícil, es muy difícil. Sí, igual en este torneo, por alguna razón, los jugadores, porque a veces la principal fuente de ruido y de molestia son los propios ajedrecistas, que terminan la partida y se ponen a hablar, sin importarle el colega que está pensando. Yo en este torneo no me sentí particularmente molesto como en otros, porque son muy argentinos, muy de la cultura de aquí. En Europa, en general, en Italia, sobre todo, las reglas del silencio se respetan a Raja. No se puede hablar con nadie, no se puede, ni entre los jugadores, ni con alguien que venga de afuera. Y ahora también con el tema del anti-cheating, porque, bueno, viene uno, habla con un amigo que tiene un celular, bueno, ustedes saben que eso es peligroso. Bueno, aquí en la Argentina los controles son muy laxos. Sí, sí, eso es verdad. Y en este torneo particularmente no noté problemas, no me sentí así agredido por esa... Tal vez sea que estaba muy bien yo también, ¿no? Estabas muy concentrado, me parece, Carlos. Uno estaba concentrado, sí, no sé. No estaba bien en ese sentido. Conseguí, me propuse en ese torneo levantarme poco, porque me levantaba mucho cuando pienso el rival. De hecho, vi que jugando con Madina, él se levantaba mucho y en poco me recordé mis propias conductas, ¿no? Él se levantaba todas las jugadas. Y eso puede ser perjudicial para el nivel de la partida, porque cuando uno está dando vueltas se pierde la cosa. Desconcentra, sí, desconcentra. Entonces, en este torneo me propuse quedarme sentado lo más posible y creo que me dio resultado. Me dio resultado. Carlos, queremos saludarte, agradecerte la participación. Te habíamos prometido que era algo cortito, que no pasábamos más de 19 y 30. Así que simplemente era para engalanar nuestro programa y este espacio que le estamos dando al torneo de legislatura con la organizadora, con Paola Elisa Mayor, lo que nos acompaña hoy en los estudios. Así que te mando un abrazo muy grande, las felicitaciones. Bueno, y a seguir triunfando, ahora dentro de poco ya te vas para Italia. Bueno, muchísimas gracias por tus conceptos. Muy amable, estoy a disposición de ustedes. Chau, Peque, gracias por todo. Y sí, vamos a ver qué podemos hacer. El año por lo menos está empezando bien. Vamos a ver cómo sigue. Bueno, Carlos, un abrazo grande, que sigas muy bien. Un abrazo. Chau, chau. Chau. Acervallán, la tierra del fuego junto al ajedrez. Más de 15 siglos en los que el milenario juego forma parte de la cultura y costumbres de esa sociedad. Restaurante Dobartec en San Telmo. Comidas y bebidas croatas. Goulash, estruz de salados, dulces y otras especialidades. Dobartec lo espera en la avenida San Juan 548. Reservas al 4307-5235. Por mail, comidascroatas.gmail.com Muy bien, a las 19 y 33 seguimos enfrente al tablero. Vamos a ir con el segundo bloque. Vamos a hablar con un amigo, con Eber Pérez García. Nos acompaña, nuestro corresponsal, que está siempre en Holanda. Allí ya deben ser cerca, acercándose a la medianoche. Creo que tenemos 4 o 5 horas. Cambió la hora en Europa esta semana. Parece que deben tener 4 o 5 horas. Nos va a decir Eber. Hola Eber, te saludamos de aquí de frente al tablero. ¿Me estás escuchando Eber? Bueno. Se ve que es pasada la medianoche y se nos durmió. Ahí parece que está. A ver Eber, ¿estás ahí? Bueno. Vemos de hablar en otro momento con él. Pau, ¿y qué crees que...? O Elisa, Pau Peque. Sí, yo digo Peque. Yo no sé quién soy tampoco. ¿Cómo crees que podemos mejorar para la próxima edición del torneo? ¿Qué te parece que se puede hacer? Mirá, yo por ejemplo, el tema del silencio, eso es fundamental. Ahora, perdoname, ¿no? A propósito, tiene que ver con esto. ¿Tenés idea de cuántas partidas simultáneamente se pueden... Con tantos participantes en el salón, cuántas partidas llega a haber, digamos? Y hay 476 jugadores que se le ponen en la mitad. O sea, hay 230, ponerlo como para redondearlo, partidas al mismo tiempo. Sí. Un poquito más. Y es muy difícil porque la gente sale... Es un salón muy grande. Y la gente sale entre abrir y cerrar la puerta porque hay como un hall. Entonces, ahí están los padres que están esperando a los hijos que están jugando. Las parejas, los novios, maridos, todo el parentesco. Más algunos jugadores que van al baño, se encuentran con otros. Y eso es real lo que dicen. A mí me encantaría hacer eso, que los jugadores no puedan jugar en... No puedan hablar durante el torneo, eso sería genial. Y eso no se puede establecer en ningún tipo de, bueno, normativa, digamos, reglas que sean lo más estrictas posibles. Te acerques más al micrófono porque... Yo también. Me decía un amigo, Claudio Angueira, también Sergio Pano, de que sale un poco bajo el volumen que estamos diciendo. Mira, es muy difícil concretar eso. Eso es lo que yo quiero hacer. Si vos me decís, ¿qué querés cambiar para el año que viene? Que este año intenté hacerlo. Estaban todos los padres, la gente sentó en el hall. Y yo lo que hice es sacarlos a todos y ponerlos del lado de la escalera. Y un poco menos de ruido hubo. Pero, como dice el maestro, el gran ganador, García Palermo, son los propios jugadores también. O sea, aquí salen, comienzan la partida, como terminaron, ya está. Y se quedan charlando, charlando, y cuando abrís la puerta se siente el ruido. Y a mí eso es algo que me molesta bastante. Como recomendación, vos tenés enfrente del Dorado el Salón San Martín. Sí. Un hall y el Salón San Martín. Y si mandas a toda la familia al San Martín, ¿qué tendrías? Se usa también el San Martín. ¿Ah, para jugar? Porque no entramos en uno solo. Ah, claro, yo pensé que entraban todos en el Dorado. No, no, no. Ahí entran la mitad, los jugadores, un poquito más de la mitad, y después el restante. Es que la próxima es tratar de pedir que se vayan al hall. Eso lo tendría que hablar con la gente de la legislatura. Y seguramente... A ver si se puede entrar. Seguramente la próxima va a haber más jugadores anotados. ¿Va subiendo el número? Sí, me está subiendo el número. Esa fue una pregunta. Va subiendo el número. Lo que pasa es que a veces se quedan sin jugar algunos por esto que hablábamos antes, ¿no? Porque, a ver, hay gente que se anota porque no se lo quiere perder. Lo vio en febrero, a fines de febrero, falta un mes para jugar. Y entran, se anotan y dicen, después veo. ¿Sí? Y después por ahí no juegan. Entonces eso perjudica a uno que quiera jugar. ¿Entendés? Eso pasó. Claro, si te da, por ejemplo, el número impar, hay alguien que queda afuera. Sí, no queda afuera, queda libre esa partida, ¿no? Esa partida no juega, se le pone medio punto, exacto, fecha libre. Y comienza en el siguiente, ¿no? Pero bueno, este año fue bastante cansador porque empezamos el 20. Hicimos 20, 21, 22, 24, 25 días libre y hasta el 29 y no paramos. Bueno, Macardo, ahora sí paramos acá un segundito. Tenemos que prepararnos con Andrés para que nos traiga un lindo momento, un efeméride. A ver, vamos adelante. Si te gusta el ajedrez, préndete a Conexión Abierta. Frente al tablero, junto a Carlos y Lardo, te contamos grandes historias. Bueno, a las 19 y 38, este momento de efeméride dedicada a Juan Pablo II por nuestro amigo Andrés Prestileo. Bueno, como decís vos y como decíamos al comienzo del programa, ¿no? Hoy se cumplen 14 años del fallecimiento de Juan Pablo II, Carol Boitigua, así se pronunciaba el apecidio, raro, ¿no? Sí. Ese día concluía el tercer papado más extenso de la historia, había sido ungido el 16 de octubre del 78, más de 26 años antes. Fue el papa número 264 de la Iglesia Católica. Y el primero no italiano desde 1523, o sea, en 455 años. En este sentido, el antecesor había sido Adriano VI, de origen de lo que sería holandés el día de hoy, ¿no? Bueno, el legado de Juan Pablo II fue muy vasto en esta historia contemporánea entre nuestros tiempos y aún con controversias que han aparecido en los últimos tiempos, la valoración de su legado es altísima, ¿no? Pero, aprovechando la fecha tan simbólica que significa el 2 de abril para los argentinos, queremos recordar que justamente su primera visita a nuestro país fue, comenzó, mejor dicho, el 11 de junio de 1982, tres días antes de que finalizara justamente. O sea, en plena guerra, tres días antes de la finalización de la Guerra del Atlántico Sur. Poco antes había estado en Gran Bretaña justamente porque el objeto de ese viaje conjunto fue promover la paz entre los dos países, ¿no? Pero después Juan Pablo II estuvo, nuevamente por segunda vez, el 6 de abril de 1987 volvió a la Argentina. Esta vez se quedó una semana en nuestro país, tal como lo había hecho anteriormente en Chile, siete días. Y otro aspecto más, este ya nos interesa más aquí enfrente al tablero de la vida de Carlos Huitila, que según algunos testimonios de historiadores, fue un jugador de ajedrez de aceptable nivel. Incluso que uno de sus pasatiempos había sido el creador de problemas ajedrezistas. Exactamente, fue publicado en el libro Clarín, durante el papado de Juan Pablo II, de su creación de una posición determinada donde dicen, juega el blanco y da mates. Eso es un problema. Cuando dice juega el blanco y gana, es un final. Este era un problema de mates. Tenía la solución de cuántas jugadas ganaba el blanco o el negro. Bien, bien, bueno. En ese sentido no fue el único pontífice aficionado al ajedrez. León X, Urbano VIII, Inocencio X y León XIII también lo antecedieron a esto. Y el papa ajedrezista, para llamarlo de alguna manera, murió el sábado 2 de abril de 2005, a las 21.37 horas local, a la hora de Roma, después de un tiempo bastante extenso de padecimientos físicos, especialmente el mar de Parkinson. Tenía 84 años y su recuerdo trasciende por mucho a la mirada meramente religiosa. Muy bien, este fue el momento de la efeméride con Andrés Prestileo. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, en este momento, ya que no pudimos sacar al aire a Eber, él nos iba a hablar sobre Heinrich Alfred Reinhardt, un ajedrezista alemán que cambió su nombre por Enrique Alfredo Reinhardt, cuando se decidió quedarse a vivir en la Argentina. Se cumplió el aniversario de su nacimiento el pasado 29 de marzo, él había nacido en el año 1903. En Alemania, fue vecino de Francisco Benco en su paso aquí por Buenos Aires, porque vivió en Lomas del Palomar. Las mejores actuaciones de Reinhardt sucedieron en los años 30, y gracias a ello acompañó al equipo alemán a participar de la Copa de Naciones del año 39. Era el primer suplente, no obstante jugó 12 partidas, con 5 victorias, 3 empates y 4 derrotas. Aquel equipo alemán se consagró campeón de la Olimpiada, este fue escoltado por Polonia, pero fue una Olimpiada irregular, porque se había declarado la Segunda Guerra Mundial, y se evitaban los enfrentamientos entre naciones que estaban en su conflicto. Cuando se quedó en el país, tuvo algunas actuaciones destacadas, quizás la más importante fue un tercer puesto en el Campeonato Argentino de 1950, que el campeón fue un tal Maderna. Jugó también el Torneo de las Bodas de Oro del Club Argentino de Ajedrez en 1955, que ganó Ipco, pero aquel le fue un poco mal, porque terminó cerca del fondo de la tabla. Era una persona que era muy afable, nos contaban que tenía algunos amigos, que charlaban mucho con Perican, y también lo hacía con Eber Pérez García. Contaba que de aquel equipo, cuando llegó en el año 39, fue muy difícil la convivencia con el capitán, un tal Albert Becker, porque era obviamente un manifiesto nazi, y hasta quiso echar del equipo un tal Paul Mitchell, otro alemán, porque éste estaba en contra del nazismo. Así que bueno, más allá de todo, los alemanes habían ganado la medalla dorada. Como dijimos, se quedó en el país, falleció en 1990, se llamaba Heinrich Reinhardt, tenía victorias frente a Neidorf, Sanguinetti, Guimar y Fogelmann, en verdad era una persona bastante interesante, y muy querida en el ambiente aquí en Buenos Aires. De esta manera recordamos a Reinhardt en Frente al Tablero. Si te gusta el ajedrez, préndete a Conexión Abierta. Frente al Tablero, junto a Carlos Hilardo, te contamos grandes historias. Ruival, la empresa que más sabe de juegos, te invita a descubrir por qué el ajedrez es un juego fácil y entretenido. Jugá al ajedrez con Ruival. Ruival, juegos para la familia. Muy bien, a las 19 y 45 seguimos en Frente al Tablero, estamos conversando con Paola Lisa Mayolo, la pueden llamar también la Peque, como dijimos, la hija de Titi, la hermana menor de Esteban, Sinti y Soria. Fue dos veces campeona argentina y trabaja también en Club Boca Junior, en la parte del área de Cultura. ¿Podés contarnos, Peque, cómo es más o menos tu semana de trabajo? Bueno, es bastante. Hay momentos calmos y hay momentos más intensos, ¿no? Sí. En este momento, por ejemplo, las actividades del Club ya empezaron, está el profesor Miguel Andrés dando las clases los lunes y los jueves. Invito a los socios que quieran participar a llamar al Departamento de Cultura y participan de las clases del maestro. Si no sos socio... Si no sos socio, bueno, que llamen, que traten de ir igual. Podemos asociarnos. Podemos asociarnos. Podemos hacer un dos por uno. Y por otro lado, bueno, yo lo que hago es la coordinación, ¿no? Coordino, por ejemplo, tenemos seguramente a este año vamos a hacer los famosos matches, Boca contra algún club, o puede ser, no sé, en su momento fue el Boca River. Claro. No. Puede ser Boca San Lorenzo, JJ Turquiza, también lo que hacemos son cursos de árbitro, árbitro regional, árbitro nacional también, que son gratuitos. Es el único club que da los cursos gratuitos, lo que es todo, material, y hacemos un catering también para los que asisten. Y por otro lado, bueno, también hacemos la parte organizativa de torneos, ¿no? Ajá. Entre otras cosas. Ahora el 20, vamos a hacer el 114 aniversario, espero que vengan más de 100 jugadores, van a haber 30 mil pesos en premios, y este año va a ser un poco innovador porque pedí la platea L. Ajá. Entonces me habilitaron la platea para hacer el torneo, que eso para mí es... El sector L es donde vendría a ser debajo de las cámaras de televisión, Exactamente. Las cabinas de los... Femenino, toda esa parte azul abajo, atrás del blindex. Es muy cercano lo que es. O sea, yo en algún momento lo quiero hacer adentro de la cancha, cosa que es complicado por el césped, que igual ya en un momento pedí un presupuesto y todo, como para hacer el gran aniversario que era mi idea este año, hacerlo ahí. Pero bueno, me voy acercando. Hago trabajito de hormiga. Primero en el sintético, que es una cancha donde los jugadores de la primera hacen la entrada en calor antes de entrar al estadio. Después decimos también en la confitería, en el filiberto que es al lado. Y en este caso, bueno, y nos vamos con la platea L. Y va a ser un lugar más amplio, ¿no? O sea, podés tener este... Y es muy amplio. Voy a ver, por ejemplo, para que la gente se sienta, la gente va a estar tomando mate sentada en la platea. Claro. Mirando el césped. Claro. O sea que para mí eso es... Está la familia, el papá jugando al ajedrez en el pasillo. Están como pegados. Claro. Están muy cerca. Vamos a ver... Vamos a ver cómo sale. La idea es el 20 a las 11 de la mañana. La idea es que... O sea, hacerlo entre la mañana y la tarde para aprovechar el sol, porque no se sabe si hace frío, si hace calor, no se suspende por lluvia. Y bueno, con eso estamos a full, por ejemplo, ahora, ¿no? Porque también la parte organizativa, que no juegue boca en boca, que no se use el estadio, la parte de tablones, sillas, mesas, juegos, relojes. Y en mayo hacemos el torneo infantil, que ese para mí es... Tiene otro encanto, ¿no? Cada torneo tiene lo suyo. Yo disfruto cada torneo. La verdad que estoy empezando a disfrutar un poco más lo que hago, me parece ahora. El torneo infantil, que estamos viendo a las fechas, va a ser en mayo seguro. Es como comentaste vos antes, ¿no? La impronta del torneo es que cada niño que juegue venga con un alimento no perecedero. Bueno, ahí yo hablo, o sea, ahí trabajamos en conjunto el Departamento de Cultura con la Fundación. Entonces yo le digo a los chicos de la Fundación que me digan exactamente cuáles son los comedores que el año pasado nos llevamos o cuáles son los que más necesitan para llevar. Y también, si alguno sabe que está escuchando de algún comedor en algún otro barrio, bueno, la idea es ayudar. Y en este caso también quiero tratar de sumar a los empleados del club, o sea, tratar de mandar un mail general, hablar con la gente de Recursos Humanos, dejar alguna caja para que los empleados puedan poner el alimento ahí. Y bueno, y después, o sea, seguramente seguimos, quiero este año sumar un circuito, sub-300 individual, y después un circuito por equipos también. Ahí me estás hablando mucho de organización. Y a nivel docencia, ¿qué pasa con tu enseñanza? Vos estuviste trabajando en barrios carecientes, en lugares, en escuelas, y dentro del club mismo también hacías enseñanza del tema del trabajo de las divisiones inferiores. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Qué parte de tu día ocupa, de tu semana? No, eso viene muy tranquilo. Yo daba, para que se entienda un poco, yo daba las clases en su momento, yo empecé en Boca a dar clases a los 18 años, daba las clases de los infantiles y los niños. En ese momento estaba Alejandro Hoffman, para los maestros, o sea, que yo daba clases y después tomaba clases. Después, cuando fui en el 2001, que salí campeona sudamericana, me dijeron para que vaya a Estados Unidos, para probar suerte con el ajedrez. Dejé de suplente a Miguel Andrés, yo me fui a Estados Unidos, y bueno, al volver, obviamente ya la clase de los chicos las había perdido, Miguel Andrés siguió a las clases, ¿no? Y después empiezo a trabajar en la fundación, y ahora lo que es la parte de clases, estoy dando clases en un colegio a tiempo educativo, que para mí es, volver a dar clases en un colegio es toda una odisea, porque ya había dejado el grupo masivo, ¿no? De segundo grado, primer grado. Y es una experiencia linda también, que ya la he tenido, pero es como volver, ¿no? Como un regreso. Y después de clases particulares, y después la coordinación del club, ¿no? Que eso, y lo que vos decías, los chicos de las inferiores, que justo me mandó una foto uno de los coordinadores, me dice, te están esperando los chicos, estaban todos jugando, ¿no? Eso me mata. Cuando me mandan esa foto los chicos, un alumno, me dice, profe, están a full acá, y me muestra la foto de los chicos, de las inferiores, jugando. Claro. Y eso también es otra faceta que es divina, porque es otro estilo de clase, ¿no? ¿Cómo está implementado eso? ¿Ellos entrenan en un horario, y después que terminan de entrenar, llega el ajedrez, o...? Ellos tienen un día bastante complicado. La verdad que ellos tienen un día bastante complicado, porque van al colegio a la mañana, y algunos al revés, y después se entrenan. O sea, que llegan muertos, muertos, algunos pueden dormir una siesta, otros no, y tienen también apoyo escolar ahí ellos. O sea, tienen una profesora específicamente, hay dos, o tres, o cuatro, que tienen inglés, hay una trabajadora social también, Claudia, que está siempre con ellos. Y por otro lado, bueno, están las clases de ajedrez, que empezamos a tratar de implementar lo primero obligatorio, después no. Entonces, ahora yo voy, o una o dos veces por semana, ellos saben que, por ejemplo, de cinco a ocho de la noche, yo estoy ahí. Pero eso es algo recreativo, o sea... Ahora es recreativo. Bueno, ahora ellos, primero, para lo que es la novena, que son los chicos que recién entran, la idea es que ellos sepan todos. Claro. Yo tuve una reunión en su momento con Pedro Pompilio, y con el profe Santella, que en ese momento estaba con Bianchi, me dijo un profe que donó los juegos, ¿eh? Y me dijo, mirá, algo muy claro, me dijo, la idea es que ahora no aprendan todos, quedate tranquila, van a pasar los años, y toda la pensión, o el 80%, va a saber jugar al ajedrez, porque la novena, la octava ya va a saber, después entra la novena, y va, ¿no?, consecutivamente así, y es real. Si vos vas hoy a la pensión, el 80%, o el 70%, seguro que sabe jugar al ajedrez, que es la idea, ¿no? Y un poco de sacarlos a ellos de la play, ¿no?, porque ellos tienen su play ahí, o también a veces jugamos ping-pong de mesa, que tienen ping-pong de mesa, a veces me dicen que quieren jugar conmigo, jugamos, o sea, tratamos de que sea relajado, ¿no? Y, obviamente, tratar de, en el juego, decirles lo que es la parte que más a ellos les interesa, la parte de la concentración, la táctica, la estrategia, el cálculo, principalmente la concentración, ¿no? Estuvo acá hace poco el técnico, un club que vos mencionaste también hace un ratito, JJ Burkiza, y él habló de los resultados en los jugadores de primera, aplicando el ajedrez a las tácticas de juego. Sí. Con buen resultado, supongo que vos también conocerás casos de ese tipo, ¿no? Mirá, yo no trabajo con la primera directamente, pero sí, hay alumnos míos que llegaron a la primera, pero a mí me encanta, de ellos, que ellos le ponen nombres a las piezas, o ellos mismos me muestran estrategias, dentro del tablero, ¿no? ¿Le ponen nombre de jugadores a las piezas? Y, por ejemplo, me han dicho, yo, te hablo de unos años atrás, me dijeron, profe, el peón es como Martín Palermo. Entonces yo, que amo a Martín Palermo, que me ayudó mucho a publicitar muchos torneos en el club. Le digo, ¿pero por qué? Y me dice, porque parece que no hace nada, pero cuando llega al final mete el gol, y eso pasa con el peón, que el peón llega a la última fila y corona, ¿no? Dama, torre, caballo, golfil, entonces, o las torres que son los carrileros, por el movimiento, entonces, ellos mismos, que el rey es el arquero, porque tiene su espacio limitado, ¿no? Entonces yo aprendo con ellos también. ¿Sabes de alguna de las tantas figuras que tuvo Boca en este último tiempo, al que le haya gustado, o que le guste mucho, que sea jugador de ajedrez, aficionado al ajedrez? Mirá, yo sé del Negro Ibarra. Mirá. El Negro Ibarra yo tuve una, es muy buena persona, y siempre, yo creo que ya me detestan, porque yo los veo, le digo, hacemos una foto para el torneo aniversario, y me mira, hacemos un video para el torneo infantil, o entonces, y la última vez el Negro me dijo, sabés que no me gusta, le digo, ya sé, pero también sé que siempre estás. Él, yo le di clases en la pensión de Boca, que estuvo el hijo de él, y a él le gusta jugar al ajedrez, al Negro Ibarra le gusta jugar, y el hijo juega al ajedrez. Vamos a tratar de invitarlo entonces algún día al Negro Ibarra. Bueno, escuchamos esta música ya final, mientras nos estamos despidiendo. A auspiciaron frente al tablero Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Club Argentino, la entidad de cana del ajedrez argentino, Club Obras, Ajedrez Acervayán, restaurant Dobartec en San Telmo, y Ruival, Juegos para la familia. Bien, Peque, antes de despedirte, ya estamos sobre el estribo, el final del programa, con todo lo que comentaste de tu actividad, tus trabajos, y cómo te vas a preparar para jugar la final, porque te clasificaste para la final, vas a jugar con Carolina Luján, con Amura. No, eso es tremendo, eso es tremendo. ¿Hay tiempo? Y mira, me lo voy a hacer el tiempo, la verdad es que tengo muchas ganas, y primero quería terminar con la legislatura, que lleva mucho, y ahora lo voy a llamar a Jorge Rodríguez, que es mi entrenador, a ver si, aunque sea una vez por semana, nos hacemos un rato, para estudiar un poco a las chicas. Bueno, vamos a ver quién ganó la consigna de hoy, el premio que teníamos, Alfredo, vamos a leer otra vez la consigna, sigamos la respuesta. La pregunta decía, nuestros oyentes deberían indicarnos cuántos ajedrecistas con bandera extranjera fueron triunfadores de esta competencia, nos referíamos al torneo organizado en la legislatura porteña, que es el más importante del calendario de ajedrez metropolitano. Bueno, la respuesta es con trampa, no si decimos cuatro, porque fue el primero Gilberto Hernández de México en el año 2005, en el año 2013 fue Axel Bachmann de Paraguay, pero repitió en el 2017, otra vez el mismo paraguayo Bachmann, y ahora en el 2019, Carlos García Palermo estaba en la lista de inscripto con bandera italiana también. Así que bueno, esos serían los cuatro o tres, si permitimos que Bachmann no esté repetido. A ver, participaron varios oyentes, decime un número del uno al treinta. Veintiocho. Veintiocho. Veintiocho, lo busco. Alejandro Sala, ganador. Alejandro Sala, muy bien Alejandro, que lo tengo en Facebook. Bueno. Este bueno, ganador Alejandro, del juego de ajedrez, gentileza de Ruibal, y el llavero, gentileza de la embajada de Alzer Baizar. Hablando de llaveros. Sí. Vamos a agradecer a la Peque, a llaveros, que nos ha entregado a todos. Sí. Esto, esta parte no sé si la entienden. No, no sé qué dice ahí. Hay un lugar que no lo entienden, que tiene un cero y no se puede explicar. No se sabe qué. Gracias. Alejandro Sala, que venga por la radio, el próximo martes, entre las 19 y las 20, por Humberto Primo 954, que es el ingreso, no como hoy, que por ser feriado entramos por San Juan. Bien. Peque, muchísimas gracias por venir, por el tiempo dedicado a este programa, te felicitamos nuevamente por lo que hiciste, creo que lo del torneo, cuando hiciste la palabra, que era histórico. Sí, son pasos importantes. Sos parte de la historia de la Jerez Argentino, organizando estos torneos, de tu granito de arena. Quizás te ayuda mucha gente, muchísimos legisladores, que te acompañaron y te apoyaron, que son los que sacan la ley para todo esto. Pero bueno, vos estás detrás de ello, y ponés las mesas, y elegís a los árbitros, y elegís a quién te va a ocupar en cada puesto. Y bueno, creo que ha sido un éxito, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Y como siempre, es pensar en el jugador. O sea, yo creo que eso es lo principal. Agradecerles a ustedes, por difundir el ajedrez, porque es muy complicado, y gracias por la invitación. Bueno, gracias para todos, queridos de abril, y nos vemos el martes que viene. ¡Hasta el martes! ¡Suscríbete al canal!